Hoy creo que he encontrado un vídeo realmente satisfactorio Un vídeo que voy a ver y realmente me va a gustar Y me va a relajar un poco porque últimamente estoy muy al... V, recuerda, el médico te ha dicho No te alteres porque te va a explotar el... Mirad esta obra de arte, mirad Vídeo satisfactorio y comida Que encima vamos a aprender a cocinar Que este vi... Estos son de los buenos Cogemos dos panes, le ponemos queso Queso, más queso Ponle más queso, si hay falta queso, hombre Vale, luego echamos mantequilla en la sartén Lo meneamos Una vez esté la mantequilla ya que se esté quemando Con delicadeza ponemos las tostadas encima Madre mía, se me está haciendo un poco la boca agua Un poco no, mucho Qué lástima que en casa no tengo ni pan, ni queso Ni queso, ni pan Cerramos y tenemos un sándwich de queso Que esto está increíble A ver, también se le va la cabeza, ¿no? Estoy viendo que le está poniendo miel a un sándwich de queso Hay alguien en su casa que decide hacerse un sándwich Echarle miel por... No sé cómo estará de sabor Tiene buena pinta, pero de sabor al igual Y lo pone por los dos lados Va a estar muy dulce La miel es muy dulce, chico No pasa nada, ya me estoy alterando en el primer vídeo Buena pinta Buena pinta Tiene miel, 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 miel Qué lástima que le ha echado miel y la ha cagado, ¿eh? Oh, qué rico Si alguien decide hacer esto, va Venga, va, 50.000 likes y hago esto Luego no voy a hacer nada, como siempre Creo que este vídeo ahora fuera coñas Tengo pendiente el meterme en una casa abandonada O buscar fantasmas Lo voy a hacer, no sé qué día Porque no tengo ni vehículo, no tengo a nadie que me lleve No tengo casa abandonada tampoco Bueno, os lo prometo ya de corazón En este vídeo, si llegamos a 50.000 likes Me pongo a hacer todas las recetitas del vídeo Mira, a ver, el queso, el queso es increíble Si es crema de queso, hay mucha gordura ahí, ¿eh? Le echamos jamón Le echamos, no sé qué le pone ¡Brócoli! Ya te has cargado la receta Lo meneamos Ah, hostia, los tortellini ¿Cómo se llama esto? Tortellini Ah, qué cagada Qué cagada el brócoli Pero no era un vídeo Era satisfactorio el vídeo Hostia, qué asco Brócoli ahí no pega Es que no pega el brócoli en la Tierra En este planeta El brócoli no pega Es un alimento sano que deberías comer más ¡Gordo! Debería comer brócoli todos los días Es posible Pero con queso, con jamón, ¿no? Qué forma de desgraciar una receta, ¿eh? Vale, pollo Venga, salpimentamos Sal, pimienta Lo mojamos en leche Harina Lo rebozamos Pollo rebozado de toda la vida ¿Esto qué es? Esto creo que es salsa Es una salsa india No sé qué salsa es Me molaría que me dijeran, ¿no? Lo que lleva El pan Este pan lo venden en el Mercadona, ¿eh? Vale, un euro y te vienen cuatro panes No me ha pagado, pero es el que compro yo Tomatito Oh, Dios Pero estos son sándwiches a otro nivel Bueno, a ver Hay gente que al igual ya El tomate A mí me gusta, ¿eh? Tomate y lechuga en el sándwich está bien ¡Joder! ¡Joder! Esto lo ve Alberto Chicote y le gusta, ¿eh? Mira, mira, mira ¡Boom! Cuánto sabor hay de... Ay, ay, ay Es como que cierro los ojos Y puedo saborearlo Tengo la boca llena de saliva Si veis que se me empieza a caer la baba Decídmelo Avisarme A mi perro le pasaba mucho Que iba con la comida Y se le empezaba a caer la baba Y como igual que a mí Mira el gofre este Mira el gofre Oh, yo, 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 yo Ahora me apetece no uno Me apetece en veinte Es un cucurucho Ha convertido un gofre en un cucurucho Está hackeando el sistema este hombre Venga, le echamos un anuncio Le echamos cross candy Le echamos aquí... Helado es un helado No me podéis hacer esto ¿Qué hora es? Las diez, las once de la mañana Y ya tengo hambre Mira, mira No para de echarle cosas ya Para... Ya... ¿Cuántas calorías hay aquí, eh? ¿Cuántas calorías hay aquí? Seguro que se lo ha comprado para el vídeo Y luego ni se lo come Queso sargento Mozzarella Cebolla Venga, vamos a aprender a cocinar Como si fuéramos los mismísimos cocineros de Italia Así de sencillo y tienes algo rico, eh A ver si no te gusta la cebolla Esto es una puta mierda Lo rebozamos bien Bien rebozadito Y directo a la freidora A ver cómo sale Es que va a salir Ya lo estoy viendo Mira, mira Lo suelta a cámara lenta ¿Para qué? Para que se me caiga la baba por aquí Esto no es satisfactorio Me está dando hambre Tiene buen color Tiene color de estar rico Tiene color... Aunque no te guste la cebolla Te tiene que gustar Mira, mira Si es que ya la cebolla ni está Bueno, la ha roto La ha roto un poco mal, eh La ha roto... Le ha quedado un poquito como el culo, eh Romperlo Para ya de romperlo Hay alimentos que tú los rompes así a cámara lenta Y se ve bonito Esto se ve feo Como mi cara Mi cara también se ve fea Si yo lo sé Hamburguesa Le ponemos un poco de ajo por encima Mientras se hacen las hamburguesas Cogemos Ponemos unos cuatro huevos Le damos la vuelta a la hamburguesa Que no se nos olvide Lo ponemos todo ahí en un tupper Ponemos huevo, arroz, hamburguesa Salsa Sushi Sushi de bacon Sushi de bacon ¿Dónde puedo comprar esto? Y con un soplete lo quema también por encima Algo más Algo más Ponle algo más Si hay... Qué buena pinta Hay gente que al igual esto le da asco Esto está que te cagas Una explosión de sabores en tu boca Mira, 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 mira Ay, 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 ay Cómo hacer dieta Se tendría que titular el vídeo así Atención con este Hay un rulo Que está girando ahí en mantequilla O no sé el qué Pone el pan ahí Y sale el pan ya tostadito Bueno, ponemos pepino Ponemos salsa barbacoa Hostia, esta carne Esta carne La carne esta y no es coña Creo que ha estado cocinándose Durante siete o ocho horas Esto sale tierno, eh Mira ahora Mira ahora cuando la rompe ¡Wa! Se deshace Se deshace en mi boca Cómo se hace esa carne La puedo hacer en casa Que he visto vídeos de la gente Haciendo esa carne Pero que la hace Haciendo un hoyo en la tierra Le pone ahí ceniza Y la cocina debajo de la tierra Bueno, pone ahí la carnecita Encima del queso Y con el queso Lo envuelve Como si fuera un taco Un taco de queso Esto ya es de Esto es muy gordo Si yo ya comiese estas cosas Ya no cabría en el plano El plano se tendría que abrir Un poco más No os voy a mentir Un poco satisfactorio Sí que es el vídeo Vale, cogemos un pan Lo abrimos Al igual si pongo Voz satisfactoria Espérate Bueno, cogemos un pan Lo abrimos Lo cortamos Ahora el interior del pan Lo rellenamos Lo rellenamos Lo rellenamos No sé con qué Ahora cogemos ¿Qué cogemos? No Gambas Sofreímos las gambas Lo ponemos por encima del pan ¿Y ahora qué? ¿Lo cerramos? No lo cerramos Es incerrable Si es que no se puede cerrar Son las Son las patas de cangrejo ¿Qué es esta que te cagas? La puntita El final del bogavante Lo que está dentro de las pinzas Está increíble Es incerrable No lo intentéis cerrar Porque es que esto no se puede Mira, ahora venga Era heladero y no lo hacía Una base ya de chocolate En la tarrina Cuidado que se te cae Vale, luego ponemos ahí No sé qué le ponemos Algo rojo Picante Luego echamos el helado Bueno, picante no es No sé qué es El helado ya sale perfecto De dos colores Seguimos echando ¿Qué es esta mierda roja Que le está echando? Ya no me apetece Es picante ¿Qué es esta mierda? Si es de fresa Yo ya no puedo comerlo Viva mi alergia a las fresas Trocito de carne previamente sazonada La ponemos en la sartén Esperamos cinco o seis horas A que se cocine Vale, ponemos dos Porque somos unos gordos Le damos la vueltecita Con cuidado Le damos la vueltecita Como si fuera nuestro hijo Qué buena pinta que tiene Qué buena pinta que tiene Y encima por dentro Va a quedar poco hecha Como a mí me gusta Le ponemos unos ajitos ahí En el aceite Romero Perejil Mantequilla ¿Qué más? Algo más Ponme Ponle algo más Hombre Salsa barbacoa Con una cuchara echamos por encima El aceitito Con la mantequilla derretido Todo ahí por encima La salsita Qué buena pinta Hombre No me puede Esto Uy a ver A ver por dentro A ver por dentro A ver no Buah Qué buena Es que a mí la carne me sale siempre dura Yo al igual es que tengo un problema en la cabeza Pero de verdad Me pongo a cocinar Y la carne mal Mira, mira Y aquí en el vídeo Se separa solo Tengo cara de gloria Tengo cara de gusto Lo sé Que rico Creo que es lo mejor que he podido hacer hoy Encontrar este vídeo y verlo Masa de pizza Le ponemos el tomate Le ponemos una base de queso mozzarella Sin escatimar con el queso Como si fuéramos ricos Echamos 20 lonchas Luego le ponemos pepperoni Vale una pizza clásica A mí el pepperoni Ya sabéis Que mucha gracia no me hace Lo ponemos al horno Al forno de pietra Lo sacamos A ver Qué buena pinta No me gusta el pepperoni Pero esta pizza me la como Porque ha desaparecido ¿Alguien ve el pepperoni? Qué buena pinta Y le echa cosas por encima también Ahí Y la La corta con arte ¿Quién corta así la pizza? Este hombre no está bien de la cabeza Señor La pizza se corta en asterisco Como toda la vida No tiene mala pinta Tampoco hemos venido aquí Bah yo No voy a discutirle No voy a discutirle Que la corte como quiera La echo de puta madre Mira 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 Así es más práctico No cortas la pizza Porque luego la sacas a cuadro A quien no le guste el borde Pues que lo deje Que coja del centro Patatas fritas Un clásico A mí las patatas fritas Mucha gracia no me hace Mientras se hacen las patatas Cogemos una fajita La partimos en dos No sé cómo Le ponemos mantequilla Le ponemos salsa de lo que sea Lechuga Hacemos un... Esto es como un kebab Pero bien hecho ¿no? Esto es un kebab Pero no como el que venden aquí En la esquina de mi pueblo Mira 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 Hostia Qué buena pinta ¿eh? En mi pueblo No se lo curran tanto En mi pueblo Da asco el kebab De patatas La mierda de kebab ¿Quién le pone patatas al kebab? Te lo has cargado Te lo has cargado Es como echarle patatas a la pizza ¿no? Esto esto me mola mucho ¿eh? Cuando planchan así Es un burrito Es un burrito Me lo comería ¿eh? Pero quítale las patatas Hombre Vale Más patatas Venga Porque no has tenido suficiente Le ponemos las patatas Las ponemos a escurrir Un detalle Un detalle Que no mucha gente tiene Y luego te las dan Con todo el aceite Vale Le cortamos así El rulo del kebab Lo ponemos también a escurrir Lo escurrimos todo Y es como un kebab Pero sin Un kebab de cosas buenas Bueno le pone cebolla Está muy bien Nah La has cargado La has cargado Pero es igualmente Es un kebab sin lechuga Con cosas buenas Me mola Así me mola ¿ves? Así sí Bolita de helado La vamos poniendo poco a poco En una plancha Que aparentemente es fría Una plancha de esas De hielo ¿No? No es de hielo Es una plancha caliente Ha hecho unos bollitos Qué buena pinta que tienen Míralos Se ven como muy frágil Me retiro Me retiro Me retiro Me retiro No sé qué va a hacer Pero me retiro Yo era heladero Lo que hacía Me da vergüenza Era heladero Hay cada locura Hay cada locura por ahí Me estoy poniendo malo Me estoy poniendo malo De ver el vídeo Venga Helados ¿Tenéis hambre? Yo mucha ¿Tenéis hambre? Porque yo me estoy muriendo En los comentarios ¿Cuánta gente está viendo Este vídeo sin comer? Se ha motivado Con el helado Como heladero Tengo que ponerle nota Le doy un 3 Vale atención Esto es lo que decía Dulce de leche En una plancha fría Echamos colorante azul Lo meneamos bien Lo picamos bien Nunca lo he probado esto Pero tiene una pinta De estar que te cagas Que revientas las manos Como no tengas práctica De estar ahí por la noche Lo estiramos bien Y ahora hacemos esto Esto me mola mucho Los rulos Satisfactorio Mira, mira, mira Pum, 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 pum Qué rico Y aquí tenemos unos rulitos Que bien rulamos Ahora echamos aquí Colorante Frambuesa Esto ya es cagarla No le eches cosas sanas Algo de gordos Buena pinta tiene Se lo ha currado Se lo ha currado Vale, esto no sé qué Es pescado Lo rebozamos Pescado Rebozadito Creo No sé, no preguntéis Cogemos pollo Pollo que también está Todo está rebozado Aquí en este vídeo Tiene hasta rebozado Rebozado Ponemos aquí el Pollo que ha estado rebozado Tres horas Guacamole Burrito 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 mini Bur... Bueno, mini Mini Buah Qué buena pinta Me flipa mucho, eh A mí el burrito Yo... Es mi debilidad No es coña Cuando llega la hora de comer Yo pienso en burrito Sé que todos los días Burrito no puedo Bueno, sí que puedo Pero no quiero Abrimos un pan grande Le echamos dentro Salsita Le ponemos un par de salsas No preguntéis qué salsa es No tengo ni idea Tomate, lechuga Y la está cagando, eh Muy sano Demasiado sano Nada, nada, nada La ha cagado La ha cagado Esto, si me lo venden a mí Solo ¡Oh! ¿Cómo lo ha puesto? Salsa blanca Que no falte Por encima no sé Qué lleva la salsa blanca ¿Me puedo hacer una idea? No, espero que no Lleve eso Lo cerramos Lo planchamos Esto es lo mejor Planchar ¡Oh! Qué buena pinta Qué buena pinta Qué buena pinta Lleva mucha cosa sana Pero bueno, me lo como igual ¡Buah! Qué rico Qué rico Y voy a parar ya Porque si no aquí estoy No una hora Dos, tres, cuatro Viendo vídeos de comida Llevo un buen rato ya Viendo vídeos de comida No es coña En el vídeo pues diréis ¿O no? ¿Uve solo has visto? Doce minutos Diez minutos Dieciocho minutos No sé cuánto va a durar el vídeo Pero de verdad Llevo mucho más tiempo Viendo vídeos de comida Llevaré una hora No es coña Y nada, espero que os haya gustado Recomendadle este vídeo A vuestros amigos Que tengan hambre Para joderles un poco Y sobre todo A vuestras amigas ¡Adiós! ¡Suscríbete!